Música Margarita Música W, B, C Te da yam, Ter, Dame Liken Nares, C Arpa Records Esto es lo que decimos Dice, 1, 2, 3, let go. Eso me gusta cuando ella me besa. Es una diabla, despeza cabeza. Y yo un ángel lleno de destreza. Y su comodidad es la que me estresa. Ella se sube a la nota. Solita se mata y se alborota. Yo no busco con otra. Ella se pone cuando esa pista explota. Esa pista explota, explota, explota y vuelve a explotar. Ella no quiere a otro, a otro, a otro. La equivoca. Le digo, no, baby, no, baby, no, baby. No vamos a quedar. Si quieres un reto, un reto, un reto, vamos a pasar. Chicos, vean, vean que te he visto por ahí. Caminando sola me quiere sonreír. Ella dice que tiene pa' para mí. Yo le digo, baby, tú es que llame así, así, así. Vente, vámonos juntos para morir. Así, así, así. Me presto la llave del hotel para verte ahí. Ella se sube a la nota. Solita se mata y se alborota. Yo no busco con otra. Ella se pone cuando esta pista explota. Esa pista explota, explota, explota y vuelve a explotar. Ella no quiere a otro, a otro, a otro. La equivoca. Le digo, no, baby, no, baby, no, baby. No vamos a quedar. Si quieres un reto, un reto, un reto, vamos a pasar. Sube una foto en su pista y me enamora. Su papi me descontrola. Ella me dijo que te tiene cada sola. Pero soy buena persona. Yo sabiendo que siempre se mantiene. Pero va y me plateana. Ella no quiere con este nene. Pero sabe que le conviene. Ella se sube a la nota. Solita se mata y se alborota. Yo no busco con otra. Ella se pone cuando esta pista explota. Esta pista explota, explota, explota y vuelve a explotar. Ella no quiere a otro, a otro, a otro. La equivoca. Le digo, no, baby, no, baby, no, baby. No vamos a quedar. Si quieres un reto, un reto, un reto, vamos a pasar. Si quieres un reto. Si quieres un reto.